El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que sólo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación se ha tenido, por lo que mencionó que al final de cuentas todo gobierno tiene sus propios límites, y en nuestro es el del tiempo de seis años que me parecen más que suficientes. En el marco de la entrega de la carretera costera del Golfo, la unidad deportiva infantil y la segunda playa inclusiva de Ciudad del Carmen, Peña Nieto afirmó que ha tenido la oportunidad por el encargo de ser jefe del Estado mexicano, y de representar a la nación mexicana en diferentes foros internacionales. De conocer justamente el modelo político de otras naciones y México tiene uno, francamente muy bien definido por el constituyente permanente en los años 30, para dar este mandato de seis años y que no permite realizar todo, pero tiempo suficiente para así hacer mucho. Y me voy con la satisfacción de sí haber logrado muchas obras, y muchos proyectos y acciones que hoy están sirviendo a los mexicanos, y sólo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido acompañado por el gobernador campechano, Alejandro Moreno, de Tabasco, Arturo Núñez y los secretarios de comunicaciones, Gerardo Ruiz y de turismo, Enrique de la Madrid, el primer mandatario dijo que hoy dejamos un México de más progreso y más desarrollo, con generación histórica de empleos, con inversión historia extranjera, con mayores oportunidades, con una educación de mayor calidad, y con cimientos sólidos para que México siga creciendo. Sociedad Asisa despide Peña Nieto desde Instagram efectivamente, y perdón que lo diga siendo presidente de México, porque al avance en boca propia es vizuperio, pero puedo sí sentir el orgullo, y la satisfacción de que mi gobierno, ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance. El jefe del Ejecutivo manifestó que en todo el país se ha entregado el mayor de los esfuerzos, mayor empeño, mayor vocación por servir. Al final de cuentas todo gobierno tiene sus propios límites, y el nuestro es el del tiempo de seis años que me parecen más que suficientes, y razonables como lo mandata nuestra Constitución sabiamente, remarcó. México migrantes afirman que permanecerán en Garita y Chaparral.